Saludos, bienvenidos de nuevo a este video oficial gameplay de Avia Por acá Radagas de White, gracias a todo lo que han pasado y visto el video anterior y comentado Vamos a continuar con la travesía En la sesión anterior quedamos en la cubierta Aquí estamos, realizando diferentes tareas Le preguntamos al Teniente Esbar que se hace, que se suele hacer por acá por el barco durante el viaje Y él no, mucho por hacer, salir a cubierta, buscar alguna tarea que hacer y hay que tomársela con calma Entonces bueno, vamos a tomárnoslas con calma Por aquí quiero dejarles un comentario acerca del mod Es que el control, la activación de la puerta no está pegada a la puerta, está un poquito antes Y esto ocurre porque el barco se mueve y la puerta es un objeto aparte y hay un activador que está en esta área antes Entonces esto lo comento para que no se desesperen pegados, acá la puerta no va a abrir Tienen que colocarse un poquito más lejos y ya van a ver porque es importante tenerlo también en cuenta un poco más adelante Así que bueno, si consigo otro detalle importante comentaré, del resto no voy a hablar mucho Vamos entonces a tomar el descanso que nos dijo el Teniente Esbar y continuamos Si quiero comentarles que bueno, ahorita va a reproducirse un video, una cinemática Que es opcional Cuando instalas avias tienes la opción de comitirlo Y entonces bueno, va a saltar esa parte Pero quiero hacer mención de esa cinemática Pues es un regalo de un youtuber francés que se llama Victory Eagle Que bueno, se tomó la molestia de hacer un intro para su propio gameplay Él transmitió, él publicó también todo el gameplay Y le colocó este intro particular Y me dijo que bueno, que si me gustaba, si gustaba lo podía colocar en el mod Y yo por supuesto, que encantado de la vida, pues quedó muy bueno Así que bueno, vamos a ver la cinemática realizada a portada por Victory Eagle desde Francia Así que gracias 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 por ver el video. 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 Ok, bueno, aquí es recomendable grabar porque vamos a salir a cubierta y hay una tormenta, nos indica el capitán, hay una tormenta fuerte. Así que bueno, antes de salir aquí vamos a guardar una partida. Gracias por ver el video. Entonces no es que haya algo dañado o haya pasado algo con tu juego. Otro detalle de las características recientes que se ha colocado es una ayuda lumínica en los cabos que hay que revisar. Ahí viene la persona que dijo al capitán que mandaría para ayudarme. Vine a ayudarte. Debes sujetarnos muy bien. Oye, acércate. Aquí entre nosotros. Supongo que ya te diste cuenta, ¿no? Este viejo loco. Este viejo loco está perdido. No sabes dónde vamos ni en dónde estamos. Ven, sígueme. Te enseñaré cómo es que se hace. Luego tú sigues con el resto. Ok, aquí seguimos a este marinero y ocurre un accidente. En este momento también se queda el personaje bloqueado. No es un error, no es un bug. Mucha gente lo ha señalado como un error. Es simplemente parte de la cinemática de las condiciones del juego para poder observar lo que acaba de suceder. Aquí tenemos dos opciones. Podemos ir rápidamente a preguntarle, a contarle al capitán lo que ha sucedido. ¿Sí? ¿Has revisado los cabos como te pedí? Yo creo que quien no escucha eres tú. Pregunté, ¿has hecho lo que te pedí? ¿Y qué propones? ¿Crees que solo podemos ir al buscarlo? No, no pondré en riesgo a toda la tripulación y la carga por una sola persona. Así que lo preguntaré una vez más. ¿Los cabos están firmes? Bueno, ya sabes que si caes, lo más seguro es que no te vayan a buscar. Pero si se fijan allí, exactamente allí está una luz que nos indica que ese es el cabo a arreglar. De todas maneras, también aprovecho para indicar que los cabos que hay que resolver o que revisar son los que sujetan la vela principal, que es la vela negra. Estos de acá, están aquí. Ay, 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 ay. Estos que están acá no sujetan la vela principal. Son los que sujetan el mástil. Donde está la vela desplegada Entonces sería ese y sería aquel Entonces bueno, hay que salvar este pequeño problema del agua Ok, se activan de manera secuencial Hay que venir después de resolver aquel Vemos, este es el segundo Muy bien, esta Continuamos A ver, este También sujeta la vela principal Aquí salió activado Está algo débil, ya lo ha sujetado Muy bien Y este de este lado A veces esta vibración es muy fuerte Y saca el personaje del barco Cuestiones de las mallas y de las colisiones Y la inercia del juego Yo lo que hago es saltar para evitar estar afectado por esa inercia Aquí está el otro A ver, es este Listo ¡Miragil! 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 ¿Los cabos están firmes? Bien, ve con Sbar, dile que establezca rondas de guardia en tanto se mantenga la tormenta Quiero asegurarme de llevar esta mercancía de rápido Retírate Ok, en este momento como ellos se van a enfrentar al capitán Tú puedes tratar de ayudarlo o tomar el timón que es una de las tareas que te piden Porque creo que eso es su problema Pero entonces ocurre esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escena sale del barco al agua rápidamente Aquí yo con mi computadora de bajo performance Bueno, se tarda un poquito en cargar la escena siguiente Y queda ese bache allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues al parecer nuestro personaje llegó a una orilla Y fue rescatado por unos extraños nativos Que no habíamos visto antes Y hablan en un idioma extraño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ama y yo Son los espíritus de los árboles madre Los árboles sagrados de donde provenimos Bueno, el nativo que me dio la bebida fue este señor Que se llama Paraul Vamos a hablar con él Buena, disculpe Hola Ahora debes entender lo que digo, ¿verdad? Ah, ahora sí Sí, cada palabra Es bueno También lo es que has despertado al fin Calma, debes estar débil aún Estás en Avia, tierra de los árboles sagrados En la región de Ozocopán, el borde arenoso La canugua en la que llegaste se encontró con una isla en Rakanek El borde del ocaso No encontramos a más nadie, con vida Solo tú, Kaaran Kaaran significa el que visita Pues vienes de algún lugar El cual quisiéramos saber Al igual que el nombre que te den allá Somos gente pacífica, Kaaran No hace falta ocultarse ¿Dragón? ¿Qué es? ¿Acaso una clase de bestia? Así que eres una raza guerrera En Avia existieron guerreros como tú Los Kayarit Es interesante que nos visite alguien con sangre guerrera Cumplir ese deseo es complicado Pues tu canugua ya no navega Quedó destruida al encontrar las rocas Sabemos mucho de navegación, Kaaran Aunque no de canugua de ese tamaño Pero si podemos reconstruir una similar Solo necesitamos buena madera Te ayudaremos si tú la ubicas Solo una cosa No podemos derribar ningún árbol Debes buscar uno caído Así que solo tráeme noticias de donde has encontrado Y nosotros iremos a buscar lo que necesitemos Ok, bueno, esto es una de las características importantísimas de Avia Hay un menú de control de opciones Que se encuentra como un hechizo en la sección de alteración Se llama menú de Avia Este menú va cambiando dinámicamente A medida del desarrollo de la historia En este menú Es importante que se tenga presente Porque ayuda a resolver algunos problemas Que se pueden encontrar con las seguidoras Las seguidoras que ya las vamos a conocer Como que a veces se pierden o se bloquean Y entonces allí está la opción para resetear Importantísimo que lo tengan a la mano También se despliega las opciones para hacer viajes rápidos En Avia no hay viajes rápidos Como comúnmente lo conocemos Pero brinda la opción de llegar a algunos puntos Después que han sido descubiertos O se ha completado alguna misión Entonces es importantísimo el menú de Avia Ok, aquí empezamos otra misión Buena madera Que tenemos que buscar árboles caídos Muy bien, hay que buscar árboles caídos Para poder hacer la nave El barco Y poder volver a Skyrim Hay que buscar una manera rápida De encontrar madera Porque por aquí no hay Alguna idea de dónde comenzar A buscar En este borde de Avia no hay muchos árboles Debes subir por el paso Usufa Y adentrarte en Avia para encontrarlo Que los siete sagrados te guíen Y este es otra Bueno, como les decía Los puntos de objetivos También están desactivados No funcionan acá en Avia Ok Esto para aumentar la dificultad El mapa es la única guía Que tenemos en Avia Y bueno, hay algunos puntos de interés Allí marcados Y se van a ir descubriendo También en la brújula Se van a ir marcando Algunos puntos de interés Cuando estés cerca Así que Tienes que tener Los sentidos Bien abiertos También Al final del video Voy a hacer la recomendación Para que descarguen El libro Y lo dejo también en la descripción Para que descarguen El libro de Avia Y tengan más herramientas Con los cuales Defenderse En este territorio Desconocido Ok Hay un detalle Que no hemos visto Que son mis pertenencias Ya vamos a ver Por qué está preguntando Donde están mis pertenencias Ah, sí Están resguardadas En una vasija Tras nuestra book Era necesario Aligerar tu peso Para traerte hasta acá Pero puedes confiar En que tus objetos Están completos Tuvimos cuidado De no perder nada Bueno Lo que nos está comentando Aquí El El anciano Paraul Es que Me colocaron Este atuendo Local Para poder Trasladarme Con más facilidad Desde De donde Estaba Que no sé Donde es Pero bueno Luce genial Es una oportunidad Para que Los visitantes Puedan lucir El traje Y la vestimenta De los locales Y bueno Siempre encuentro Que los personajes Se los dejan puesto Así que Yo también Vamos a quedarnos Con este Atuendo Y utilizar Algunas Otras cosas Que Este Tenemos por allí Que me dijo Que estaban en Una vasija Tras la Book Importante Es a Tratar de Memorizar Las palabras Y Identificar A que Se refieren Para poder Ir avanzando En el juego La vasija Tras Nuestra Book Allá Está Una vasija Y Quiere Entonces EWUK Quiere Decir Casa Bueno Vamos A Buscar Las Cosas Otra De Los Recursos Importantes Aquí Al inicio Del juego Están Diferentes Avisos Para Brindarle Al visitante Algunas Condiciones Ya que No puede Contar Con Las Que Habitualmente Juega En Skyrim Pues Bueno Aquí Dice Se pueden Crear Flechas Y Armaduras En el Soporte Para Curtir Pieles Con Los Pedazos De Madera También Puedes Hacer Fuego Y Cocinar Avia Tiene Su Propio Sistema De Cocina Puedes Buscar Puedes En Colar Pedazos De Ramas Seca Que Consigas Por Allí La Puedes Usar Para Cocinar Y Para Hacer Fuego Y Para Cocinar Este Fuego Es Compatible Con Frost Fall Los Abrigos De Tierra Tierra Tropical No Hace Mucho Frío Hay Una Zona Fría Pero Si Te Ayuda A Mantener La Temperatura Corporal Y Evitar Tener Hipotermia Vamos A ver Aquí Las Opciones Del Curtidor De Pieles La Que Se Refiere Armadura De Huesos Podemos Hacer Una Armadura De Huesos Y Para Eso Necesitamos Dos Tiras De Cuero Tres Dos Cuero Tres Tiras De Cuero Y Huesos De Animal Grande Osea Que Habría Que Ir A Buscar Ir A Cazar Y Hay Uno Que Generan Cuatro Y Uno Que Generan Dos Esa 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 Tu relato De las bestias Es cierto Soy Nayarael Sobrina De Paraul Escucha Si en verdad Eres un guerrero Necesito Que me Ayudes Debo Encontrar Respuestas A preguntas Que rondan En mi Cabeza Por favor Te ayudará A encontrar Los árboles De donde Hay árboles Caídos Hacemos un Trato Ok Si me parece Que ha caído Bueno Como anillo Al dedo Hace Hace 20 lunas Espectros Malvados Nunca antes Vistos Comenzaron A aparecer Fue a partir Fue a partir Del día En que Mi hermano Y yo Supimos Que Yeke Hurum Nuestro Ancestro Dio muerte A un árbol Sagrado Ese día Mi hermano Se marchó Buscando La verdad Nuestros padres Querían Protegernos Nuestra sangre Está involucrada En una clase De maldición Que nos ata Al destino De Yeke Hurum Ellos Murieron Cuando aún Éramos muy Pequeños Y esta Es mi gran Incógnita Deseo Saber Si fue Nuestra Maldición La que Los mató No Mi tío No puede Enterarse Eso También Será Parte Del trato Quiero Que me Ayudes A averiguar Preguntándole A un anciano De la región Se llama Kayaromot Vive Camino Hacia Mutau Suk Kayaromot Pico del ave Bordeando el lago Towsuk Muy bien Pero necesito Cosas Ah si Yo le iba a buscar Y me quedé Viendo La cortidora De piel Detrás Delewook Hay una vasija También Hay otros recursos Y alimentos Que puedes tomar Si los necesitas Búscame Cuando todo Este listo Para partir Ok Bueno Voy a buscar Mis cosas Ah Puedo tomar Se pueden tomar Las cosas De acá Aquí hay algunos recursos Hay alimentos Hay sal Esta Proteína animal Hay un Escudo Que le llaman Guapu Ok Vamos a tomarlo Y aquí hay otras cosas También Por si Algunas personas Traen compañía Pues Aquí está Disponible Aunque El mod Por defecto Se pide Venir solo Sé que hay gente Que trae Compañía Bueno Pueden Accedir Algunos atuendos De más Esto Si es útil Porque es un abrigo De piel Esto te da Un poco más De armadura Vamos a colocárselo Abrigo de piel Tenemos el brazalete Pemon Que tiene Aumenta el aguante El El collar de plumas El taparrabo O guayuco Como le decimos aquí Y guapo Es El escudo Aumenta la resistencia El fuego Es Un Escudo Encantado Muy bien Aquí también Tenemos Una Una Mesa Una piedra Del chamán Para usar Este laboratorio Y crear Pócimas De las habilidades De alquimista Que tenga Y en toda Avia Hay algunos Ingredientes Principalmente Para hacer Pociones De salud Y de regeneración De el aguante Y la magia Ok Pues Vamos a buscar Dos cosas Que están acá Yo voy a tomar Todo Realmente No hice Una selección Especial De lo que Iba a traer Lo que Tenía el Personaje Y De Esa De eso Que trajimos Pues Voy a utilizar Una espada De hierro Que hice El Arco Y Vamos a tener También Este escudo Porque bueno Se quedan Ellos se quedan En la parte De atrás Así se ve Más Super chido Mi personaje Entonces bueno Aja Y Como Yo no soy De aquí Pues Me pondré Estas fotos Para no andar Descalso Ok ¿Dónde está la amiga? Allá está Pues Ya no hablaré más Todo en orden Para marchar De acuerdo Sígueme Las bestias Y animales De avia No sabían Atacarse Bueno Bueno Así Comienza Realmente La aventura Aquí hay Un hacha Muy Muy Importante Muy útil Tomarla Porque Esa es Un hacha Que sirve Para cortar Para sacar Las gajitas De piedra Para hacer Flechas De piedra astronomy Pues Con Desde Sígueme Qué Y T Qu Full Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí porque en el momento que estábamos viendo lo del cortidor de pieles, Nayarayel nos sorprendió y nos empezó a hablar. Pero una de las cosas que nos dijo, que nos apareció en los mensajes es que el mapa es nuestra única guía. Ahora, recordemos que ahorita vamos a Mutausuk a buscar a un anciano que se llama Kayaromot. Pues vamos a ver el mapa, no vimos el mapa. No sabemos dónde estamos, ¿no? Ok. Aparecimos por aquí. No sabemos de dónde venimos todavía. Se supone que de alguna costa, pero eso se lo dejo a ustedes para que lo indaguen. Vamos a observar aquí, importantísimo, darle esta referencia a si la idea del video es para ayudar a los visitantes. Pues, bueno, importantísimo, estos son los pasos, son caminos importantes para atravesar de una región a otra. Ok. Estos iconos, importante tenerlos ahí a la mano o visibilizarlo porque nos indican de alguna forma cuál es el camino a seguir. El paso Osoko y el paso Rakanek. Rakanek, si pueden ver en el mapa, en el libro, van a poder ver el mapa con las nombres de las regiones. Luego vamos a hablar con alguien que nos puede decir algo un poquito más sobre las regiones de Avia. Pero bueno, las regiones de Avia están principalmente indicadas por la única, el único poblado que hay en cada una de las regiones tiene un poblado. Y eso representa cada una de las regiones, ¿no? Son siete regiones. Tenemos a Osokopan, Harunosan. Tenemos a Gutamuik, muy cerca de Parunosan. Más hacia el sur tenemos a Parutano. Hacia el este tenemos a Wei-Ewuk. Seguimos bajando y vamos a encontrarnos a Emakomik. Y al oeste está este poblado que se llama Rakanek. Entonces, fíjense que algunos pasos, paso Osoko de Osokopan. Paso Rakanek de Rakanek. Y hay otros que no representan ningún nombre, pero son pasos. Paso Dasak. Y el paso Paruimu. Estos otros íconos que están acá son los árboles sagrados de Avia. Cada región tiene un árbol sagrado. Están bastante próximos. Aunque este, aquí pudiera confundir un poco, el árbol sagrado de Butamui es Bayarijoi. Es el que está más cerca. Y el de Parunosan es este que está en el río, cerca del río, que se llama Sayameyoi. Por aquí está Parutano con su árbol sagrado. Rakanek, si por la longitud de la costa está bien lejos, igual la otra costa a este. Está bien lejos, pero es el que está más cerca. Y al sur, también tenemos a Emakomí. Y tenemos por aquí a Simayarijoi, que es su árbol sagrado. Como verán, después de esta zona montañosa, que es un antiguo volcán ya apagado, un volcán muerto, comienza la zona fría, el borde frío. Y esta pequeña isla se llama Dauno-Rakameyai. Bien, estos otros puntos son algunos puntos de interés. Por ejemplo, el Tecmerú es una cascada. Estos son Chiricómerú. La palabra Merú significa caída de agua. Y Parú significa río. Entonces está caído a Parú. Parú no San, el río no San. El río tan no. Aquí hay algunos otros lagos, Waropó, Merú. Y aquí hay otro, aquí hay un paso, que es porque es un pasillo. Y aquí está otra cascada, Rakanek, Merú. Bueno, las referencias van a ir desplegándose también. Ustedes saben, como en Skyrim, mientras van descubriendo algunas cosas, se van a ir desbloqueando algunos lugares para visualizar. Sin embargo, no hay viajes rápidos hacia esos lugares. No hay viajes rápidos activados en Avia. Toca caminar o activar los viajes rápidos que te brinda el menú de Avia, que lo vamos a ver ahorita. Ya van a hallar aire. Espérame un momentito. Vamos a ver aquí en Magia. Alteración. Menú de Avia. Y disparamos. Y nos pregunta, hola Kaaran. Kaaran, como saben, es el que visita. ¿Qué deseas hacer? Aquí tenemos, por los momentos, solamente una opción para interactuar con Magia. Esto es más que todo como ayuda hacia el NPC. Cuando se te pierde o se queda trancada, trabada, traerla cerca. Cuando no quiere responder o está peleando con alguien que no debe, reset, detener pelea. Y esta es una opción que, bueno, está, digamos, como en evaluación todavía, pero funciona de cierta forma. Puedes activarlo, activar Nayaray el curandera. Hace que cuando esté ella de seguidora y esté en modo batalla, ella va, en la medida de las posibilidades, atender tu salud. Va a lanzarte un hechizo de curación. Si quieres un poco más de, digamos, de realismo, no lo actives porque es probable que en alguna batalla, en las batallas, ella tenga mucha ventaja y te dé también esa ventaja a ti. Te haga regenerar la salud rápidamente y, bueno, que eres casi inmortal. Si vas con niveles de, el personaje bajito, bueno, sería importante tenerlo activo. Yo lo voy a activar simplemente para mostrarlo en el video y poder indicarles cuando funcione. A ver cómo funciona. Aquí cualquier cosa puede pasar. Bueno, ahora sí, no sigo hablando. Voy a colocar un marcador hacia Muta Usu. Bueno, ahorita podemos seguir simplemente a Nayaray. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver qué sigue. Gracias. 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 Soy yo quien te retrase en tu cometido. Avia es la tierra de los árboles sagrados. Los amayoyoy. Los amayoyoy. Todos los pemones venimos de ellos. Por eso son venerados. En Avia existen siete regiones. Y en cada uno vive un árbol sagrado. Pero también habita aquí el antiguo. Arawanya. El más viejo de los amayoy. Él concentra todo el conocimiento de cuánto ha ocurrido en este lugar. Se dice que fue quien otorgó a los Kayarib, nuestros antepasados, grandes guerreros, el don de la inmortalidad. Convirtiéndolos de humanos a árboles. Arawanya lo sabe casi todo. Sin duda responderá sus incógnitas y las tuyas. Búsquenlo entre las rocas y las nubes. Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. Aquí ya tenemos una. Otro. Ha cambiado el rumbo de la. De la. De la. De la. De la travesía. ¿No? Porque. Nos dice el anciano ciego que debemos encontrar. A alguien que le llaman el antiguo. Y. Cuando le preguntamos donde tenemos que buscarlo. Nos dice que. Se encuentra. Hay que buscarlo entre las rocas y las nubes. Callaromo. Me pidió buscar un espíritu llamado Arawanya. El antiguo. ¿Qué quiere decir con rocas y nubes? Es muy importante también en. En. Había. Interactuar. Bastante. Nayarael. A ver. Que. Sabe. Ella. Si tiene alguna. Alguna. Opinión. Si tiene alguna. Idea. Entonces. Es. Bastante. Frecuente. Interactuar. Con. Con. Ella. Para. Descubrir. Y. Poder avanzar. Fíjense que ya tenemos. Acá. Tenemos. Ya. La. Misión de un largo viaje. Completada. Aunque. Quedó. Con. Algunas tareas. Incompletas. No. Está mal. También. Hay personas que dicen que. Me han comentado que. Como. Se puede lograr. Para que estos. Estos objetivos se cumplan. No. Es necesario. Están hechos así. No. El. Barco. Naufragó. El. Viaje largo. Aunque. Termino. No. Fue. Hacia. Donde. Estaba. Pautado. Y. Ahora. Tres. Misiones. O. Realmente. Dos. Activas. Porque. Esta. Como. Una. Misión. Madre. Ave. Aceres. Moronek. Llevando. Como. Registro. General. Aquí. Nos. Indica. Que. Que. Bueno. Que. Que. Buscar. Madera. Para. Poder. Hacer. El. Barco. Irnos. Y. Ahora. Resulta. Que. Debo. Ayudar. A. 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 Acína. Cerco. A. Me. A. Te. A A. Eso, iba a ser demasiado sencillo, configuración, jugabilidad, el personaje tiene 40 de nivel, así que vamos a ponerlo por aquí, como la idea no es pasar roncha, sino simplemente mostrar el mod, pues, dejámoslo como muy difícil. Una llave. Rocas, nubes, ¡ah, sí! La casa del Antiguo. Mi tío nos contaba sobre este lugar. El Gran Peñón, una enorme roca plana y sólida entre los dos ríos de Abia. Y el magnífico Etekmerú, la caída de agua más alta bajo el infinito cielo. No del todo, mi tío decía que el Antiguo se fue a ese lugar para mantener lejos a los pemones. Subir no será sencillo. Además, peligrosas bestias sirven de barrera. Afortunadamente voy contigo. No. A diferencia de mi hermano, yo nunca subí el paso Usuk. Pero puedes subir al pico Mutau-Suk y mirar hacia el alba. Si hay buen tiempo, quizás veas algo. Puedes llegar terminando de subir por el sendero. Anda. Bien, aquí hay un detalle. Ella dice que no sabe, no conoce el camino. Entonces pueden tomar esa... si captaron ese detalle y le pueden preguntar. Perdóname, por favor. No tuve opción. Eres la única persona que pueda ayudarme. ¿Qué pasaría si despertaras un día y descubres que perdiste todo, lo que amas, lo que creías ser? ¿Qué recibiste sin tu consentimiento la tarea de proteger a los que te rodean? A cambio de eso, solo tienes incógnitas, conjeturas, ideas sueltas sin sentido. ¿Qué harías si ves una mínima esperanza? ¿La tomarías o solo le darías la espalda a tu destino? Es lo que he hecho, Karan. Tomarla. Aunque amerite mentir. Es mi responsabilidad y al parecer tú eres mi esperanza. Gracias, Karan. Gracias. No volverá a suceder. Te doy mi palabra. Ahora, ¿qué harás? ¿Subirás al pico del ave o partimos ya? Bueno, yo les dejaré subir al pico del ave, si desean hacerlo es por este sendero, tienen esa opción, se las dejaré para que ustedes lo descubran. Pueden llegar hasta allá arriba y ver si desde allá pueden ver algo, ¿no? Bueno, yo voy a tomar la opción de irnos de una vez, pues ya este video va a llegar a la hora y vamos a tratar de finalizarlo. Está bien, sígueme entonces. Ahora vamos a seguir en la guerra de él hacia el sendero que lleva a lo que ellos llaman el corazón de Avia, que es el centro de Avia. La periferia, las costas, le llaman borde. Y a las regiones centrales le llaman corazón de Avia. Entonces vamos hacia el sendero que queda por allá, que es el sendero de rocas que se ve allá. Que nos lleva, nos deja pasar a través de la montaña, de la fila, hacia el corazón de Avia. Aquí, bueno, ya pues como más o menos sabes que el camino es la bajada, podemos adelantar y ella nos va a seguir seguramente. A ver, si no me equivoco, ahí viene. Gracias. 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 Caraut FitzこThese. Wakey. Y bueno. Qualquer duda. Que tenga la Virginia C Sapk aquiloquen en YouTube. Que tenga la Bonta cplica y danza Kudувak wonderis. en el video y con mucho gusto les estaré respondiendo así que bueno no se pierdan el próximo capítulo de tierra de los árboles sagrados voy a tomar por aquí una cartulita para la miniatura de este video y ya el sol está cayendo las 4 de la tarde no es para nada recomendable salir a caminar de noche es preferible montar un campamento o quedarse en una de las árboles porque como no hay caminos marcados ya lo verán todo es selva todo es vegetación es muy fácil extraviar perder el camino bueno muchísimas gracias a todos por acá Radagas de White dándole de nuevo Radagas de Ford visualizar este gameplay de Avia a tiempo real uno a uno sin corte nos vemos chau y y y y y y y Gracias.